le van a dar de todo, Gonzalo está que le vende su arma al diablo para ser presidente y Danilo Medina sabe que si pierde esta batalla y su peco pierde, va a perder su hegemonía dentro del PLD y miren que interesante, este proceso podría llevarse de un paro, de un solo frazo, es lo bueno que tiene esto, y estaría entonces dando apertura dentro del PLD a otro tipo de liderazgo, ahí está, como se llama el de medio ambiente, Dominguez Brito, ahí está, el que está afuera, Oso Tomás, ahí está el mismo Urival, y ahí está, hay muchísimas figuras, ahí está el de turismo, Francisco Javier, tiene muchísima gente ahí, también va a Margarita que está calladita preparándose, que esa va a ser la diva de la política dominicana en el 24, preparó su mundo y ella está manejándolo todo ahí. Muy bien, y ya Transporte de Neva, Santo Domingo, choferes están muriendo de hambre, todo el mundo quiere que se abra, todo el mundo quiere morirse, pero ir a buscar el arroa, arroa bichuela y caño que me entierren, bien, lo van a estar complaciendo, y que yo le dije a ustedes, la rueda de prensa del ministerio eran todos los días, de lunes a domingo, verdad, y yo le dije a ustedes que en la medida que se fuera aperturando, que el plan del PLD fuera funcionando, eso iba a ir disminuyendo, verdad, y con el paso del tiempo no va a pasar, ya, el ministro anuncia que las ruedas de prensa se van a limitar a lunes, miércoles y viernes, ya cuando esto esté llegando, las elecciones por ahí, que todo el mundo esté en la segunda ola, y que vaya a contagiar a los otros, todo el mundo, entonces ya después si el penco gana, volvemos otra vez con la cuarentena. Y un estudio que aparece hoy, que es algo muy importante que ustedes lo lean, está ahí en el distinto, hay un estudio que revela del COVID que la hidroxicloroquina aumenta el riesgo de muerte, y se preguntarán por qué será que tanta gente que se vio utilizando ventiladores murió y que le aplicaban hidroxicloroquina. Le hace ese estudio, yo no soy médico ni científico, soy para los científicos y médicos, pero léanselo a los avionos, y los dejo ahí, porque ya voy a tratar de ser puntual hoy, a menos que aparezca algo que pueda cambiar la pauta que tengo trazada para ustedes, se incrementan en los hospitales, la asistencia a los niños con traumas craneales y en todo su cuerpo, por volar chichigua, que yo dije, la madre tiene que controlar, mi querida madre en vez de ustedes darle para una chichigua, leanle un cuento, abran un libro, y pónganlo a hacer cosas útiles, si no encuentran que hacer, pónganlo a aprender a hacer las cosas, usted quiere educar a un hijo delincuente, complázcalo en todo lo que le diga, usted quiere educar a un ser humano para el progreso, para el futuro, enseñe de un oficio, hágale responsabilidades para que las comparta con usted en su casa, para que esa persona sea una persona de trabajo y de bien y de tome amor al trabajo, porque el problema de los padres que estamos educando, que estamos educando hijos delincuentes para una sociedad de delincuentes también, una muy mala combinación. Y por eso los borrangos del sistema educativo nuestro, siempre estamos en el último lugar en todas las pruebas que se hacen. O sea, algo es vergonzoso. Ese estudio del COVID-19, mis queridos y amables televidentes, si ustedes quieren, búsquenlo. Para que sepan, solamente una pincelada, porque repito, no soy médico y no quiero alarmar, ni nada de eso. Dice el estudio que se hizo en 19 personas que estaban hospitalizadas en diferentes hospitales. Este amplio estudio observacional sugiere que el tratamiento con fármaco antipalúdico como la cloroquina o su análogo hidroxicloroquina no ofrece ningún beneficio para pacientes con COVID-19. Llegué a ver mucho en el ministerio como papagayo. Ya tenemos la hidroxicloroquina, ya tenemos la cloroquina como idiotas ahí. Sin embargo, por los protocolos, la famosa ivermectina que descubrió el hombre este en Puerto Plata, que está aplicando en el hospital Burmigala y de allá, que hasta ahora no afectaba por el protocolo de la Organización Mundial de la Salud o en salud pública. Mientras tanto, le está curando gente allá y esto le está matando. Dice este estudio, no lo digo yo. El tratamiento con estos medicamentos, ya sea solo o en combinación con algún tipo de antibióticos, se relaciona con un aumento de la tasa de mortalidad y un incremento de las aritmias cardíacas en los hospitalizados y los pacientes que lo llevan por esa razón. El estudio publicado por la revista de Lancet se analizaron 15.000 pacientes con COVID-19 que recibieron cloroquina y su análogo hidroxicloroquina ingeridos como sin antibióticos, azitromicina, que aquí es tan famosa, o claritromicina, todos esos antibióticos, ampicilina, moxicilina, todo lo que termine en INA, con alguna excepción. El dominicano es el otro más quieto para gripe y se lo receta solito. Dice este estudio que 81.000 pacientes control, o sea que ellos hicieron la aplicación de esto que le estamos diciendo, de este experimento, de los resultados de esta investigación más bien. Los pacientes son de más de 600 hospitales, no es cualquier cosita lo que está diciendo esta gente. A la luz de los resultados de la investigación sugieren que estos regímenes de tratamiento deben utilizarse para tratar el COVID-19 fuera de ensayos clínicos en Machi que no es recomendable. Como lo aseguró en los Estados Unidos Donald Trump, que anunció que se le estaba tomando de manera preventiva. Eso es una idiotez, señala este estudio. Me están diciendo idiota directamente al presidente más poderoso del mundo. La cloroquina es un fármaco antipalúdico y su análogo a hidroxicloroquina se utilizan para tratar enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis. Este último ha aparecido en los medios en las últimas semanas y en los tiempos de cuarentena porque el presidente de los Estados Unidos Donald Trump lo hizo famoso. Ya no sigo señalando el estudio porque fácilmente ahorita me ponen a publicar este estudio ahí y entonces lo que publica yo dando una receta médica aquí como si yo fuese médico porque yo lito de todo. Lo único que hace falta que me ponga aquí haciendo un cuento de Pepito. Bien, entonces, bien, pero no me extraña que Donald Trump, si sabe nada de medicina, diga que está usando la hidroxicloroquina, todo el mundo sabiendo que eso es una estupidez, que no le estás usando, como le dijo. Inyéctense cloro, Mr. Link. Muchísima gente le internaron porque yo no sé cómo que hay tantos idiotas por esto. Eso no me extraña que pase en el mundo si aquí Margarita Sedeño de Fernández, la vicepresidenta de la República, para que vieran que todo está funcionando bien y que su programa ya lo dirige bien. Ella se sentó en una caja y hizo el papel de cajera. Yo me imagino todos los errores que hizo ahí sentado ahí para llantar. Tantos políticos hizo hallantoso. Me recuerda mucho a Reinaldo Párez Pérez cuando fue señor director. No sé si usted puede encontrar su talla en el distinto para que usted lo busque. A Margarita Sedeño de Fernández, Sedeño de Fernández, ahí como cajera. Eso fue los otros días, ¿no? A propósito del programa. Y me recordé de todo esto. Y Reinaldo Párez Pérez, multimillonario, él y su familia y su hermano, todo un millonario. Su hermano, el otro sinfrido, dirigiendo el ministerio de Facebook, ahora el DNI. Bueno, esa familia está, que Dios lo bendiga. Todo lo que llega al poder se hace multimillonario. Se fue a como un Gianni Queque. Y se le veía a él atormentado, como lo mordía un poquito, despacio, por aquí. Y duró unos cuantos días ausente, parece que le provocó algún tipo de diarrea. Bien, entonces yo quiero comentar hoy lo siguiente. Ojalá y de chepa esto parece. Pero de todos modos, ustedes son los que van a disfrutar de este comentario que yo siempre hago. Lo hago para nuestro público, independientemente de lo demás. ¿Verdad? Bueno, a propósito, quiero agradecer a nuestros amigos y de manera muy especial la gente que cree en este medio y hemos resuelto desde este medio muchísimos problemas de salud de gente. Más adelante, esos amigos los estaremos comisionando después del programa y lo que ellos han hecho por mediación de este espacio, porque creen en nuestro trabajo. Mi comentario es el siguiente. Miren, señor director, a ver qué pasa con él. Para que sigan en un problemita o la televisión. El poder envilece o no hubiera la razón, destruye y divide. Me explico. Esa es la historia de la política vernácula y de lo que pasa desde el origen de la fundación de la República. Pero me voy a la historia más reciente para que entiendan el porqué de mi comentario. Inmediatamente pasa desde la fundación de la República, Pedro Santana, con el deseo de permanecer, su periodo, la elección a España. Termina en el zafacón de la historia. Aunque algún sabio de aquellos que creen que pueden colocar en un lugar de la historia a hombres que no se lo merecen, porque ese miserable debería estar en una letrina. Colocan aquí una serie de personalidades en el zafacón de la historia. Hasta lo ponen en el panteón nacional. Que deberán estar nuestros próceres, héroes y hombres que por su historia y por su entrega le han donado la vida en aras de la libertad y de la construcción de esta democracia. Que todavía luchamos porque no ha podido ser democracia. Nosotros estamos en un ensayo permanente. Tanto es así que desde que iniciamos como nación se modifica la constitución en 39 oportunidades, 37 de ellas. Por razones políticas para acomodar situaciones políticas. Qué pena, qué lástima y qué vergüenza también. Que sólo se iniciara el ejemplo, la constitución, la que nace con el deseo de la República el 6 de noviembre del 844 en San Cristóbal. La que se produce producto de esa primera modificación, la del 56, y la anhelada constitución del 63, pero que le valió un golpe de estado al profesor Juan Bush. Y divide tanto que todo aquel que llegó al poder siendo humilde, pobre, soñador y quijote, desde que llegó al poder se destruyeron los lazos de amistad. Y me explico. Ustedes quieren unas personas que fuesen más amigas. Que el doctor Joaquín Malaguero y Augusto Lora y Álvarez Bogat, hermanitos tirados de la mano. Inmediatamente se cruzan los intereses. La famosa frase de Lora, de que se iba porque no cabían juntos, forma el Mida, el partido ese que tiene un toro, que después mitó nuestro querido hermano y amigo, que en paz descansa, pues descansa. Y perdió y no pudo jamás conquistar el poder. El enfrentamiento interno y ya en el poder con las políticas monetarias y económicas de Álvarez Bogat. Tuvo que salir, Balaguer le dijo que si toques esa tecla te pierdes, te lo digo que yo que soy tu amigo. Y Álvarez Bogat no ha vuelto a hablar ni siquiera el sol de hoy.